Con este festival lo que queremos hacer básicamente es mantener la comunicación no solamente a través del teatro o de las canciones, de la música, sino también de otros elementos de nuestra herencia como es el cine. Nosotros como sabemos en otros países latinoamericanos ha habido y hay una industria cinematográfica muy importante, inclusive a nivel mundial, y no queremos que eso falte en gala porque somos un centro para las artes escénicas y artísticas en general de Latinoamérica. Vamos a lograr un mayor acercamiento a nuestra comunidad. Y sobre todo para que sepan que en gala no es solamente teatro, sino también es un centro cultural donde se puede saborear las diferentes artes de nuestra herencia cultural. Este festival de cine de alguna manera complementa otros festivales que siempre hacemos aquí en gala y que se han establecido como muy tradicionales. Uno de ellos, por ejemplo, es el Festival Fuego Flamenco, que hace ya 10 años que lo venimos trayendo y haciendo y con mucho éxito. Se ha establecido dentro de la ciudad como un must, una manera de no perdérselo en gala. Lo mismo también con la noche de estrellas en gala, que es una noche de recaudación de fondos donde vienen estrellas del cine y del teatro latinoamericanas a apoyar al teatro. Tenemos también las diferentes presentaciones que hacemos de Arte América, que son de otros grupos de teatro y de danza de otros países y de otros estados de Estados Unidos. Siempre latinoamericanos, por supuesto. Cuando prohibieron el velo en Francia, en los lugares públicos, en las escuelas sobre todo, me parecía muy interesante cómo las adolescentes empezaban a tener una voz propia. Ya no era lo que decía la autoridad, ni decían sus familias, los padres o las madres, sino cómo se sentían las chicas al respecto. Me parecía muy interesante explorar qué sucede cuando en el periodo de formación de la adolescencia, que es cuando uno forma la identidad de uno como adulto, hay una capa de la identidad de uno que genera tanta controversia en el espacio público. Para mí era muy importante hablar no solo de religión, porque el corto no habla solo de religión, sino de mirarlo desde otra perspectiva, que es lo que me ha enseñado a mí mi experiencia con el mundo islámico y con mi propia identidad. Y es que tiene que ver con la cultura. Por una parte, cómo transmitimos la identidad cultural, y qué significa ser una cosa y no ser otra, y luego también cómo qué significa ser mujer en distintos contextos. Y al final siempre son nosotros los que acaban decidiendo cómo nos mostramos en público, cómo vivimos la vida, cómo ejercemos nuestra feminidad. El tiro del corte es la prueba, porque en el fondo es una prueba que cada uno tiene que pasar. Y es cómo ser fiel a uno mismo y cuál es el precio de eso, de ser fiel a uno mismo. Hay una cosa que me interesa todavía mucho y es cómo se puede construir la identidad del islam en el mundo contemporáneo. Todo el mundo ya estamos viviendo en cualquier lugar, con lo cual las culturas y las religiones distintas están interactuando constantemente. Entonces, cómo se adapta la identidad a un espacio nuevo en el contexto del islam, en el que ahora tenemos cada vez versiones más radicales del islam, y a la vez versiones lo contrario del islam. Entonces, en el largometraje voy a explorar un poco más el aspecto de la religión, y voy a explorar un poco más la construcción de la identidad, pero con otro tempo. El corto va muy rápido, o sea, es que además tiene un tempo muy americano, por corte, venga, pam, 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 lo siguiente. Me apetece explorar una historia similar de construcción de la identidad, pero con un tempo un poco más pausado, la verdad. Yo, como mujer directora, soy constantemente cuestionada, y lo veo ahora en mis alumnas. El género masculino tiene esta capacidad de naturalizar la manera en la que se ejerce el poder, y cómo se tiene que dirigir, y tal. Cada uno individualmente tiene otra manera de funcionar. Y siempre en los rodajes, si no ejerces autoridad como la ejercería un hombre, parece que no tengas claro lo que quieres, que no sabes manage al crew. Y es muy importante, yo creo que cada vez hay más rodajes que se hacen solo de mujeres, ¿no? Y no tiene que ver, yo creo, con que quieras solo a chicas a tu alrededor, sino con que ya basta de ser cuestionado constantemente por mi género. O sea, cuestioname porque no te gusta la decisión que estoy tomando, pero que no todo sea porque como eres mujer, claro, pobre es que no sabes suficiente, ¿no? Y eso, o sea, desde los años de universidad hasta, en fin, todo el rato. Pero bueno, no pasa nada. Así tenemos temas de los que hablar y películas que hacer que enseñen al mundo que no necesitamos ayuda a ese nivel. En fin.